Bienvenidos a Chavos al Chineca. Yo he escuchado que a la gente le dicen peneginis. Yo no sé si moverme más para allá porque está enfermo o más para allá porque está loco. Vas a la playa y sales con el machete. ¡No! ¡Hola! Porque no tienen Tinder y no tienen Bumble. Howdy, how you do it? Si estás solo, te puedes poner un penegini, güey, y te ves en el estilo y te acompañas. Chavos menos… ¡Suscríbete al canal!